Buenas cariño youtube hoy les traigo un tutorial de cómo poder comprarse los autos de edición coleccionista bueno eso los tres autos que se supone que están agotados para los que no son de edición coleccionista y bueno lo que tenemos que hacer es sacar el internet nos vamos a viajes y transporte nos vamos acá a Legendary Motorsport y bueno nos tenemos que ir al LG que es el número 27 bueno yo les voy a dar un ejemplo por ejemplo yo voy a poner el hot knife tenemos que irnos a la casita acuérdense este número no lo tienen que ahorrar nos vamos a la casita y acá en Ejefind tenemos que apretar círculo y se nos va a devolver a la página y ahí mientras estén en la página tienen que apretar x o bueno pueden apretar círculo y x a la misma vez así y les va a salir a la primera si lo hacen como les dije la primera vez bueno le tenemos que cambiar el número 27 le tenemos que quitar el 7 y le ponemos 29 y le damos a que nos lleva a la página bueno como pueden ver acá está el hot knife no se le puede elegir nada no se lo puede ni siquiera comprar y bueno para poder comprarlo tenemos que poner acá de nueva la casita tenemos que apretar círculo y x y se nos va a volver a poner y ahora tenemos que poner por chasse por chasse y ponemos por chasse car bueno como pueden ver acá me va a pedir por qué auto sustituirlo yo lo voy a cambiar por haber cambiamos por el por la bati un segundo después la vuelvo a comprar con toda la plata que tengo y bueno como pueden ver acá me desapareció mi auto no va una cosa el auto no va a reaparecer en tu garaje va porque por la edición coleccionista no lo pueden ni siquiera guardar en tu garaje pero si llamas a tu mecánico cuando esté bien lejos ahí si lo va a poder tener si lo si lo también lo puede mejorar puede hacer todas las cosas que puede hacer con un auto comprado menos menos estar en tu garaje o sea va a ser como invisible y entrar a tu garaje tampoco te va a servir como pueden ver cuando nos llegue el auto no les va a aparecer es normal lo único que tienen que hacer es llamar a su a su mecánico y cuando estén bien lejos y de tu casa porque si no no les va a poder resultar tiene que estar bien lejos de su casa y así van a poder van a llamar a su mecánico y pedir que les llega el auto que sirve de la misma manera con él con la carrera bueno con la con la sirve igual con la moto y con el otro con él con el carburizares no me acuerdo bien el nombre y una manera muy simple yo no yo no me gustaron mucho los autos si el hot knife tampoco la moto no la he probado muy bien pero tampoco no me da muy buenas pinas o sea no me ha gustado mucho como les voy a mostrar ahora voy a llamar a mi mecánico para que me traiga el 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 hot knife y para que vean que también podemos mejorarlo acá me llegó el hot knife como pueden ver te aparece en la lista de hot knife me va a venir el 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 auto y yo no tengo ni idea de edición coleccionista ni la otra bueno como pueden ver acá está el auto se le va a poner un color color aleatorio bueno al menos menos la segunda vez que me sale un color distinto bueno como pueden ver podemos entrar normalmente al a los santos cucho a los santos custom y bueno podemos 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 mejorarlo podemos hay mucha hay muchas mejoras para este auto como pueden ver yo les voy a mejorar todo para que ustedes puedan ver hay nuestra cosa no les voy a poner esto lo que que quieran bueno yo ya estoy puro leciendo y bueno esto ha sido todo espero que le haya gustado si les sirvió me gustaría que lo comenten suscribanse y hasta los rap chao le saludo yo ya estoy Gracias.